Última hora, así quedó la nueva Asamblea Legislativa. Si quieres saber si el candidato por el que votaste ganó, quédate hasta el final del video. Te sorprenderá los diputados que ganaron en San Salvador. En el departamento de Cabañas quedaron Frank Mengíbar y Nancy Alfaro. Para el departamento de San Vicente, Edgar Fuentes y Helen Jobel. Para el departamento de Morazán, el pueblo salvadoreño decidió a Vladimir Barahona y Juan Rodríguez. Para el departamento de La Unión, a William Soriano y a Óscar Robles. Para el departamento de Chalatenango, a Saúl Mancía y a Reinaldo Cardoza. Para el departamento de Sonsonate, con cinco diputados. A Saúl Martínez, José Chamagua, Mauricio Ortiz, Héctor Sales, David Cupido. Y para el departamento de Usulután, contarán con Raúl Castillo, Joana Hernández, Ángel Lobos, Marisela de Guardado. Y para el departamento de La Paz, contarán con Walter Cotto, Adolfo Rivas, Herbert Rodas. Para el departamento de San Miguel, Nuevas Ideas tendría a cuatro diputados y el PDC un diputado. En este caso, Francisco Amaya, Erick Romero, Reinaldo Carballo para el PDC, Andrés Miranda y Caled Navarro para Nuevas Ideas. Para el departamento de Santa Ana, tendrán a Giovanni Saldaña, Evelyn Merlos, Felipe Iteriano, Lorena Fuentes y Claudia Toledo. Para el departamento de La Libertad, Nuevas Ideas contará con Charón Salazar, Sandra Iteriano, Walter Alemán, Norma Lobo, Salvador Chacón, Ricardo Rivas. Y para el diputado de Arena, sería Francisco Lira. Para el departamento de Cuscatlán, Nuevas Ideas contará con Janet Molina, Jonathan Hernández. Y para el departamento de San Salvador, el más importante, Nuevas Ideas ha podido conseguir 14 diputados representativos en la nueva asamblea legislativa. Ellos serán Ernesto Castro, Alexia Rivas, Sueci Callejas, Rodrigo Ayala, Cristian Guevara, Dania González, Elisa Rosales, Ana Figueroa, Edgar Mulato, Denis Salinas, Rubén Flores, Francisco Villatoro, Diana Fuentes, Benjamín Zabaleta. Y para el partido de Arena contará con Marcela Villatoro y el partido Vamos contará con Claudia Ortiz. Estos serían los diputados que conformarían la nueva asamblea legislativa de El Salvador para el siguiente periodo. Nuevas Ideas sigue demostrando que es la fuerza política número uno de los salvadoreños y se consolida con 54 diputados en la nueva asamblea legislativa. En este caso, Arena consigue a dos diputados. Vamos un diputado, el PDC un diputado y el PSN también un diputado. Estos serían los resultados de las elecciones de este año 2024. ¿Estás de acuerdo con todos los diputados que han salido seleccionados? Déjanoslo saber en los comentarios, estaremos leyéndote. No olvides compartir el video, darle a like y recuerda suscribirte. Nos vemos, hasta la próxima.